Sigue avanzando el proyecto emblemático del presidente, el Tren Maya, en el sureste de México. En el tramo 1, las obras están a punto de terminarse. Actualmente, la constructora que tiene a cargo este tramo, está trabajando arduamente en el puente Boca del Cerro, que con alta tecnología, están construyendo el gemelo del puente. El representante de la empresa constructora del tramo 1, Consorcio Lamar, creado por Mota Engil, junto con una de las mayores constructoras asiáticas, China, Comunicaciones y Construcciones, mencionó que la obra de más ingeniería de todo el tramo del Tren Maya es la construcción del puente colgante Boca del Cerro. Ante ello, con tecnología china, planean construir este gran puente de 160 metros de largo. El presidente de México ha estado visitando las obras que se realizan en cada área, con el fin de constatar los avances que presentan las constructoras. Reporte Integral Tramo 1, 17 de abril de 2023. Avanzan los trabajos del Tren Maya en el Tramo 1, que se extiende 226 kilómetros de Palenque a Escárcega, pasando por Chiapas, Tabasco y Campeche. Así va la obra en el Tramo 1 del Tren Maya. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.